Ay, mi amor, me encanta pasar contigo. Perdón, pensé que eras mi novio. Tranqui, ¿me puedes pasar mi bastón, por favor? Claro. Tienes una muy bonita sonrisa. Gracias. Espere, 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 amiguito. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Oye, esa camiseta anda como por malito. Gracias. Déjame ver. Ah, un celular, vea. Sí. Está bonito. Gracias. ¿Qué más cargas? ¿No cargas un billetito? No tengo nada más. No creo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, pues? Devuélvene el celular. Te vi, devuélvene ese celular. ¿Cómo así, pues? Devuélvene ese celular si no quieres tener problemas. Te vi, te vi. Misaje. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. Tenga, aquí está tu teléfono. Muy amable. Recuerda que un chico tan lindo como tú, con una sonrisa tan hermosa, no debe estar por aquí solo. Sí, es que sabía dar una vuelta por el barrio. No te preocupes. ¡Sebastián! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? Por favor, apártate de mi hijo. Pero mamá, ¿me ayudó? No, no, no. Tú no sabes nada. Te he dicho que no salgas, por favor. Señora, solo estabas inamable. No quiero que te acerques a mi hijo, por favor. Aquí todo el barrio sabe tu reputación. Todos saben quién tú eres. Por favor, hijo, te he dicho que no salgas. Por favor, vámonos. Pero mamá, ella me ayudó con mi teléfono. ¿Desde cuándo tú sales y te ves con ella? Hola, mi sonrisita hermosa. Hola. Pero, ¿qué te pasa? Mi mamá me contó quién eres. Pero, ¿qué te han dicho? Mi mamá me contó lo que venías haciendo cuando me robaste el beso. Pero es que yo, eso yo ya lo estoy remediando, estoy cambiando. Además, eso yo ya lo devolví. Abrí el carro de la persona que le había robado. Para regresar el dinero. No quiero que me veas más como un ladrón. En el pasado hice todo esto por necesidad. Pero ahora, quiero hacerlo correcto. Pero sigo sin entender por qué lo hiciste. Yo creo que tú no sabes que a mí nadie me ayuda. Mi mamá está demasiado enferma. Su medicación es muy cara. Y yo necesitaba dinero. ¿Y no tienes algún trabajo o algo parecido? ¿Sabes cómo está la situación? Te prometo que estoy buscando. Mira, en dos semanas, tal vez ya tengo un trabajo. Está bien, pero es que tengo miedo de enamorarme. Porque nunca he estado tan cerca de alguien. Mira, solo permíteme ser tu amiga, ¿sí? Está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, por el momento yo te tengo una sorpresa. Y vamos. No, espera, espera, espera. De ahora en adelante yo soy la que voy a conducir. Ok. Te voy a quitar las gafas. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un retrato tuyo. ¿Un retrato mío? ¿Sabes dibujar? Sí, es algo que se me da. ¿Y estudiaste dibujo? ¿O solo haces porque te gusta? He ido practicando y con el tiempo se me ha ido dando. ¿Y qué quieres estudiar? Si tuviera la oportunidad, no sé, arquitectura. Creo que es lo que, no sé, más me gusta, me lleva muchísimo la atención. ¿En serio? A mí también. Mira, algo más que tenemos en común. Ya está. Quiero que... ¿Terminaste? Quiero que lo guardes muy bien, porque es muy especial para mí. Ok. Tienes una sonrisa muy, muy hermosa. Gracias. Qué lástima que no lo pueda ver. Sí, eso realmente es una lástima. Pero tengo un punto a favor. Que así no vas a poder ver lo feo que dibujo. ¿Te divertiste hoy día? Sí, estuvo genial. Yo sabía que te ibas a divertir. Pero cuéntame, ¿todavía tienes el dibujo? Sí, lo guardé en mi casa. ¿Y tu mamá, cuidado, lo va a votar? Creo que no lo ha votado. Tengo algo que contarte. ¿Qué me tienes que contar? Mi mamá está hablando con un especialista y existe una operación que me podría dar la mínima posibilidad de que recupere mi visión. ¡Qué alegría! Sí. Pero te vas a ir, ¿me vas a dejar? No, no, no. La operación es aquí mismo. Pero después de tu operación ya no me vas a querer. No, para nada. Yo siempre estaré para ti. Y yo para ti. Mi sonrisita hermosa. ¡Sebastián! ¡Mamá! Hijo, ¿por qué tardaste tanto? Estaba dando un paseo por el parque. Me tienes preocupada. ¿Sabes qué? Mejor... Vamos. Está bien. ¿Qué parte de no te acerques a mi hijo? ¿No entendiste? Señora, yo solo he estado bien. No, ¿sabes qué? Voy a denunciar. Te voy a llamar a la policía. Yo estoy enamorada de su hijo. No. ¿Cómo que enamorada? Estás loca. Mi hijo es un inocente. No puedes acercarte a él. Yo ya cambié. Voy a llamar a la policía. Por favor, aléjate de mi casa y aléjate de mi hijo. Pero yo ya cambié. No quiero volver a verte. Yo quiero estar por su hijo. No, es imposible. Es imposible. Por favor, aléjate. No quiero volver a verte. Arregla tu vida por otro lado. Mi sonrisita hermosa. ¿Qué pasa? Hola, soy la arquitecta que va a llevar su proyecto inmobiliario. ¿Qué tal? Sí, toma asiento. Solo respondo un mensaje importante. No se preocupen. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Ya tienes los documentos listos para empezar la obra? Mi sonrisita hermosa. Hola, mi sonrisita hermosa. Mi sonrisita hermosa. Claro que sí, mi sonrisita hermosa. Y veo que todavía conservas el retrato que te hice. Conservo todo de ti. La persona correcta no llega en el tiempo que quieres. Llega en el tiempo de Dios.